Con la amargura Dentro del pecho se va la calma Y la paz huye como ave al vuelo del corazón Pero de pronto el amor del cielo Lo que yo anhelo Ha puesto en mi ser su grande calma Su gran consuelo Para saciar la sed de ternura De mi corazón Cual suave viento me lleva al pecho De amor eterno Y sana mi alma con sus caricias de salvación Con el amor de Jesús en mi alma Estoy completo No necesito nada del mundo En mi vive Dios Mi vida en verso Escrito en sangre Por el Maestro Porque en la fuente De su costado Mi alma alabó Si vienes hoy al Señor Jesús El amor del cielo Pondrá en tu ser Su santo perdón Y su gran consuelo Para saciar la sed de ternura De tu corazón Cual suave viento Te lleva al pecho De amor eterno Sanará tu alma Con sus caricias de salvación Música 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 Gracias por ver el video